El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes La intención de esta misa es por las ánimas del purgatorio y por Amelia Camacho en el cuarto aniversario de su fallecimiento de parte de sus hijos e hijas Para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos humildemente nuestros pecados en la presencia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oremos Ilumina Dios compasivo los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor digna de escuchar paternalmente nuestras súplicas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Daniel En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor Es cierto Sedrach Mesach y Abednego que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar Pues bien Si no es cierto que estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno la flauta la cítara el salterio la chirimia y toda clase de instrumentos se postren y adoren la estatua que he mandado a hacer Pero si no la adoran serán arrojados inmediatamente a un horno encendido ¿Y qué Dios podrá llevar librarlos entonces de mis manos? Pero Sedrach Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor No es necesario responder a tu pregunta Pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos Y aunque no lo hicieran Sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Sedrach Mesach y Abednego Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo amortumbrado después después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sedrach Mesach y Abednego y los arrojaran al horno encendido Pero el ángel del Señor bajo del cielo se puso junto a ellos apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío y el fuego no los atormentó ni los hirió ni siquiera los tocó El rey Nabucodonosor estupefacto se levantó precipitadamente y dijo a los consejeros ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron Sí, Señor El rey replicó ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse y el cuarto parece un ángel? Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó Bendito sea el Dios Tecedrach Mesach y Abnegó que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes de servir y adorar a un Dios extraño Palabra de Dios Bendito seas para siempre Señor Bendito seas para siempre Señor Bendito seas Señor Dios de nuestros padres Bendito sea tu nombre santo y glorioso Bendito seas en el trono de tu reino Bendito seas Señor en la bóveda del cielo Bendito seas Señor Señor Jesús Rey de eterna gloria gloria a ti Señor Jesús Rey de eterna gloria gloria el Señor esté con ustedes doctora del santo evangelio según San Juan en aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él si se mantienen fieles a mi palabra serán verdaderamente discípulos míos conocerán la verdad y la verdad los hará libres ellos replicaron somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie como dices tú serán libres Jesús les contestó yo les aseguro que todo el que peca en un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre el hijo si se queda para siempre si el hijo les da la libertad serán realmente libres sé que son hijos de Abraham sin embargo tratan de matarme porque no acepten mis palabras yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre ellos le respondieron nuestro padre es Abraham Jesús le dijo si fueran hijos de Abraham harían las obras de Abraham pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios eso no lo hizo Abraham ustedes hacen las obras de su padre le respondieron nosotros no somos hijos de prostitución no tenemos más padre que a Dios Jesús les dijo entonces si Dios fuera su padre me amaría a mí porque yo salí de Dios y vengo de Dios no he venido por mi cuenta sino enviado por él palabra del Señor gloria a ti Señor Dios Dios Decido en Cristo en el Evangelio, si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Estamos a unos cuantos días de comenzar la Semana Santa, y los Evangelios que nos propone la liturgia de la Iglesia, nos va ayudando para encaminarnos a esta vivencia. Las autoridades religiosas no solamente rechazan a Jesús, sino están buscando la forma y la manera como acabar con la vida de Cristo, como hacer un plan para poder aniquilarlo de una manera total. Es el rechazo de las autoridades religiosas a Cristo, a su doctrina, a todo aquello que Cristo mismo pueda presentar, a su Evangelio, a las cosas que le ha hecho. Ya lo han condenado de muchas cosas y le han dicho mucho, y sin embargo Cristo sigue ahí, presente dentro del pueblo, dando a conocer la palabra y el mensaje del Padre del Cielo. Y hoy nos decían en el Evangelio, si se mantienen firmes, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad no los hará libres. En otros pasajes del Evangelio, nosotros hemos escuchado también como Cristo se presenta, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es algo fundamental para poder vivir en la libertad? Lo dice el mismo Cristo, si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. ¿Qué libertad nos ofrece Cristo? Cristo nos ofrece la libertad de que cada uno de nosotros seamos hijos de Dios. De que cada uno de nosotros nuevamente podamos tener esa relación importante con Él, con Dios, con nuestro Padre. Pero para poder tener esta relación importante es necesario, lo que dice Cristo hoy al comienzo del Evangelio, mantenerlos fieles a su palabra para poder ser verdaderos discípulos de Él. El trozo que nosotros escuchábamos hoy, en la aclamación antes del Evangelio, nos decía, dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Por lo tanto, una clave fundamental e importante para la vida del cristiano es el que pueda escuchar la palabra del Señor para poderla cumplir, para poderla vivir, para poderla manifestar. Y en ese sentido, hacer lo contrapuesto que hacían las autoridades religiosas. No el rechazo de Cristo, sino la aceptación de la persona de Cristo como el Hijo de Dios, el que viene para ofrecernos la salvación, el que viene para liberarnos, el que viene a darle sentido nuevamente a nuestra existencia. Y al conocer esa palabra, al tenerla dentro de nosotros, lo decía el mismo Jesús, entonces nosotros estamos en la capacidad de ser verdaderamente sus discípulos y conocer esa verdad para hacernos libres. Y solamente así, ese hoy el Evangelio de San Juan, es como siete hijos cada uno de nosotros podemos quedarnos siempre en la casa del Padre. Lo decía Cristo con estas palabras de una forma textual, yo les aseguro que todo aquel que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda para siempre, el Hijo se queda para siempre. Por lo tanto, hay una relación muy importante entre esta libertad que nos ofrece Dios y la vida de la gracia. Es algo que pareciera como que no tiene ninguna conexión, sin embargo, es la conexión perfecta para poder nosotros ser libres, para poder cada uno de nosotros vivir eternamente en la casa del Padre. La libertad que Cristo nos ofrece y que Cristo nos da es el que cada uno de nosotros seamos hijos de Dios, el que nosotros tengamos esa capacidad de poder entrar nuevamente en relación con Él. Y lo vamos a poder hacer tanto en cuanto nosotros veamos a Cristo y le demos la oportunidad de que entre y toque nuestras vidas, de verlo como lo que se ha presentado el mismo Cristo. Como el Mesías, como el Salvador. De no verlo así, cada uno de nosotros como cristianos y como creyentes corremos el mismo peligro de las autoridades religiosas y que parte también del pueblo judío tuvo con Jesús. De rechazarlo y de aquí, del rechazo de Cristo, viene todo lo demás. Si la persona rechaza a Cristo, por lo tanto, rechaza su mensaje, por lo tanto, rechaza la salvación, por lo tanto, rechaza el que Dios pueda venir a su vida y pueda hacer las grandes maravillas que Dios tiene que hacer. El rechazo de los judíos es bastante fuerte, sobre todo de las autoridades y de parte del pueblo, aún a pesar de conocer las Sagradas Escrituras y aún sabiendo que el Mesías, el Salvador, vendrá. La Sagrada Escritura lo decía perfectamente. Sin embargo, las autoridades y parte del pueblo no aceptan a Jesús. Lo rechazan de una manera absoluta y total y por eso buscan la forma y la manera de aniquilarlo. Pensaban, quizás, que simplemente por ser parte del pueblo judío ya con esto tenían la salvación. Y el Cristo viene a decirnos que no. No basta con ser parte del pueblo elegido por Dios. No basta con formar tampoco parte de la iglesia que ha formado Cristo. Es importante y necesario el conocer la palabra de Cristo, el que cada uno de nosotros nos mantengamos fieles, el que cada uno de nosotros seamos sus discípulos y entonces Cristo se nos manifestará. Cristo vendrá en nuestra vida. Cristo será nuestro Salvador. Y por eso algo fundamental en el camino de cada cristiano es el que yo pueda verlo y el que yo pueda reconocerlo y el que yo pueda decirle, Cristo es mi Salvador. Cristo es aquel que le da sentido a mi vida. Cristo es aquel que viene y me da esta capacidad de volver a entrar nuevamente en relación con Dios. Capacidad que no tiene el ser humano, sino capacidad que le es otorgada nuevamente al ser humano por la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Una invitación muy clara de parte de Cristo a que cada uno de nosotros vivamos como hijos de Dios. La cuaresma no lo recuerda. Es importante y necesario pararnos un poquito en nuestra vida, pensar en nuestra relación con Dios y pedirle a Él mismo que nos dé la fuerza, la fortaleza para poder vivir como sus hijos, para poder cada uno de nosotros aceptar a Cristo como el Mesías y como el Salvador. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Acepta Señor estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos Y ya que los destinaste para la alabanza de tu nombre Haz también que nos procuren la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque mediante la mansión salvadora de tu Hijo El mundo entero ha comprendido La manera como debía alabar a tu Majestad Ya que en la fuerza inefable de la Cruz Se manifestó el juicio del mundo Y el poder del Crucificado Por eso Señor también nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y los santos Diciendo sin cesar Amén Dios Padre Santo Santo es el Señor Oh Santa de las alturas Bendito es el que viene En el nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te lavan todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se convierta en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias de bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias de bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda Permanente Para que gocemos de tu veridad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los mártires San Roque Y a todos los santos Por cuya intercesión Cambiamos a obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que este víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Nelson El orden apescapal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo Redovido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Despersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes el mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Que quitas el pecado del mundo, en tierra de nosotros, por lejos de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos las alas. Amén. 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 Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Para la perdición de las almas, el Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden irse en paz. Amén. Juntos hacemos la oración a San Roque. Oh glorioso San Roque, que por ambiente amor a Jesús, abandonaste riquezas y honores, y buscaste la humillación, enséñame a ser humilde ante Dios y los hombres. Alcánzame la gracia de apreciar en su debido valor las riquezas y los honores de la vida, para que no sean para mí lazos de eterna perdición. Te lo pido humildemente, oh glorioso San Roque, para que seamos dignos de seguirte en el camino que lleva a la salvación eterna. Líbrame de toda enfermedad corporal, alcánzame el favor que te pido, si es para honra tuya, gloria de Dios y salvación de mi alma. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María. San Roque. San Roque, que llevaste en tu cuerpo el signo de la cruz. San Roque, que elegiste la pobreza evangélica. San Roque, que tuviste un corazón sediento de Dios. San Roque, que curaste a los enfermos en cuerpo y alma. San Roque, que guiaste a los moribundos a la casa del Padre. San Roque, que sufriste el cautiverio por la gloria de Cristo. San Roque, peregrino de la esperanza. San Roque, modelo de caridad hacia los que sufren. San Roque, fiel invitador de Jesucristo. San Roque, poderoso e intercesor de los pobres. San Roque, consolador de los enfermos. San Roque, humilde servidor de los necesitados y desvalidos. San Roque, protector de los viajeros. San Roque, amigo de los que buscan la paz. San Roque, fiel seguidor del Santo Padre. San Roque, ejemplo de paciencia en las adversidades. San Roque, consolador de los cautivos. San Roque, celoso predicador de la caridad de Cristo. San Roque, misericordioso defensor de los abandonados. San Roque, testigo de la divina providencia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. San Roque, San Roque, San Roque, que tengan una buena tarde. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Amarate y ame, Amarate y ame, Amarate y ame.